¿Cuál es el propósito de su visita acá en Valledupar? Bueno, nosotros tenemos tres propósitos. El primero es lanzar unos mensajes importantes sobre desarrollo territorial y la articulación que va a haber entre la nación, el departamento y los municipios en materia de desarrollo territorial. Segundo, es entregar una oferta que tenemos como entidad, como Departamento Nacional de Planeación. Tenemos mucha información, tenemos una cantidad de datos que no queremos que se queden en Bogotá. Queremos traerlas a los departamentos y a los municipios, entonces los vamos a entregar. Queremos mostrar cómo funcionamos y qué tenemos para ofrecerla al desarrollo territorial como entidad. Y tercero, un taller en donde toda esta información se va a volver insumo para los planes de desarrollo, tanto municipales como departamental. Entonces vamos a hacer una serie de trabajos con una metodología que trajimos para que los secretarios de planeación y sus alcaldes se lleven toda esta información para la construcción de sus planes de desarrollo. Precisamente, los planes de desarrollo se convirtió en algo vital dentro de cualquier gobierno, llámese municipal o departamental. ¿Cómo ven ustedes la ejecución, la realización de estos planes de desarrollo a lo largo y ancho del país y principalmente el CESAR? Ok, sin duda son el instrumento más importante en materia de desarrollo. ¿Por qué? Porque te traza la hoja de ruta a cuatro años. Te establece cuál es el recurso necesario para cumplir los resultados o las metas propuestas en marco del plan de desarrollo. Aquí es importante definir el norte, hacia dónde va a ir mi municipio o el departamento y qué ha consignado en este documento. Entonces, si tú tienes claro hacia dónde vas, cuál es tu apuesta, por ejemplo, en reducción de mortalidad infantil, de ampliación de coberturas en materia hospitalaria, ampliación de cobertura en materia de educación, cómo vamos a hacer para ampliar nuestra red de acueductos alcantarillados, tiene que quedar acá. Y ahí quedan también consignados los proyectos y cómo lo vamos a hacer en estos cuatro años. Por eso es tan importante ese documento. En materia de implementación, pues Valledupar, por ejemplo, ha sido pionera en materia, por ejemplo, de inclusión del concepto de expansión urbana. Ellos vienen trabajando de la mano con la Universidad de Nueva York y grandes consultores colombianos. Entonces, hoy podemos decir que tenemos aquí en el Cesar entidades territoriales capaces, entidades territoriales que han hecho buenos planes de desarrollo, han hecho buenos planes de ordenamiento y creo que vamos a construir muy, entre nación, departamento y municipio vamos a hacer un muy buen ejercicio en donde vamos a demostrar que se puede construir en conjunto y vamos a conseguir las metas y los resultados que queremos para el Cesar en conjunto. Eso es parte de este ejercicio. El alcalde Augusto Daniel Ramírez ha dicho que este sería uno de los mejores planes de desarrollo y no solo eso, sino que sería uno de los primeros. ¿Cuál es la lectura que le da este interés que tiene el alcalde? Ojalá ese interés lo tuviesen todos los alcaldes en Colombia, eso es lo que queremos, que todos con el mismo entusiasmo se propongan esto. Para eso estamos nosotros, para ayudar a que esto se dé y con el alcalde va a tener de parte del DNP todo el apoyo para que esto se lleve a feliz término. Entonces, por eso estamos acá también, para apoyar no solamente a él, sino a todos los alcaldes del Cesar para que sea un plan de desarrollo diferente y muy efectivo.